Ah, del Pippin, que joyota esta, con los blazers Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de ataque, no la miro Padrino, ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regresó el palomino Que transa palomos, bienvenidos a un nuevo videíto Chachareando con el palomino Que onda mi gente, pues el día de hoy es miércoles Ya andamos aquí en el famosísimo tiangui sobre ruedas Como lo conozcan, de las torres, el Pippila, el Mariano Tiene diferentes nombres, pero venimos con toda la actitud Llegamos bien tempranito, son como las 6.45 de la mañana Estamos alborotando un poquito a los perros con esta introducción Pero pues ya no tanto wiri wiri mi gente Vamos a iniciar esta nueva cacería Chachareando con el palomino Y guache nomás palomos, no sé si se alcance a ver bien Pero kilómetros y kilómetros y millas y pulgadas de puestecitos La neta este es uno de mis favoritos palomos Este tianguis o sobre ruedas como los conozcan Porque pues hay muchas chacharitas y es lo que venimos en busca el día de hoy Algo que estoy notando palomos Es que esto todo aquí debería estar lleno de puestos Si no estoy viendo muchos Todavía quedan kilómetros para allá Pues a ver si hay más puestecitos Porque todo está pintando color de hormiga Pero siempre sale la chida, no se agüiten Una agüita fresca O unas gorditas nos llevamos el día de hoy ¿Qué salió ahora? ¿Dónde están las perronas? Aquí andamos dando la vueltecita ¿Cómo ha estado? ¿Ya salió o qué? Grupos, misterio y brazos Esta perrona, eh Es bellísimo ¿Tiene otras o nomás esta salió? En el show del pan y para ¿Pero de sangre por sangre o de...? No, es la única Esta es la única Esta perrona es como para Halloween Otro fan tuyo, se quiere tomar una foto contigo ¿Sí? ¿Qué andas? ¿Cómo andas? Aquí andamos, mira Con la de sangre Andale ¿Sí? ¿Sí ves los viditos? Sí ¿Sí también te los viditos? Esto Ah, sí, también chachareas o no? Sí, tengo allá abajo ¿Y qué? ¿No salió nada para allá regresarme? Un saludo para toda la gente acá con el palomino Mi compa García Andale ¿Ahora no le salieron jerseys de las placozonas a qué? Sí, ahí tengo, ahí tengo ¿Ahí tiene? Pues esta sí, no la llevamos Y ahí está Del Big East Mall Ay, esta perrona Está chida Ese, ¿verdad? Como me gusta No, esta es la perrona No, te voy a confiar la otra Sí, es la que me gustó Que se ve como más chicanona Así como este estilo, ¿no? Esta está perrona Aquí está Pero la tengo en L Esta la estaba checando Es que la mentira Del Ganon El Rich Ganon ¿Esto es Vintichón o qué? No, creo que Es más nuevecita Vino un pato de México y se llevó Se llevó todo Se llevó todo Quedó como unas 10 Ah Sí Eso no me dolió Y se fue Esto es más nuevezona Esta es nuevezona Y estas son las únicas jerseys O acá tienes otras Piesecitas La del Kobe El Kobe En las ISL ¿Cómo has estado? ¿Cómo has caído? Bien, bien Ya nos dimos una vueltecita por acá Ya teníamos ratito que no Que no nos dábamos una vueltecita ¿Y usted? ¿Cómo le va? Bien ¿Este Jones ¿Quién es? Este es el... ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Este es el... 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 El esposo de la... ¿Cómo se llama? ¿De la Kardashian? No 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 No, este... No, este debe ser de los 80 Todavía ni nacía la Kim Kardashian A ver No, ella está hasta divorciada, creo Se llama Eddie Jones No, él ya Ya, ya fue pasado Ya se divorció del Kanye West Esta perrona ¿Se llama Eddie Jones? Sí Ya lo busqué Vamos a ver Eddie Eddie Jones Que le di aquí como una manchita, ¿no? Que tiene De qué será de aceite ¿Este en cuánto la tiene? Este lo busqué 250 250 ¿Qué quiere decir? El overola anda buscando ahorita el Tom Gun Ah, sí El overola, sí ¿Tiene más 20 chones así como esta o es la única? Se la llevaron para... Para México Uy, esta de Bob Esponja está perrona Ándale Los butler Ah, creo que sí la vi la última vez que... Que estaba aquí, ¿no? De Brasil Aquí está como que le plancharon el parchecito Sí Se pareciera Sí, esta está perrona Se me hizo medio original Yo creo que esta sí la llevo Oye Esta está perrona Porque es de las... De las de antes Sí, no, no De la Champions Es de vivienda Sí, de la Champions Pero vamos a ver qué más hay acá Y acá es de niño, ¿ah? De bebitos Ah, esa no la saca ¿Del Rodman? ¿Con el 91? ¿Con el 91? Sí, esta perrona No, pues están perronas Me voy a llevar estas dos ¿Cuánto va a ser? Van a ser... Son 100 Son 350 ¿Cuánto? 350 ¿350? Y el Junior Sale Ah, sí, el Sale Hay muchas jerseys De la Champions Con el Junior Sale Y valen una moneda Y más ahorita que ya falleció Ya valen más Y palomos Armamos esta jersey Vintage De la Champions De Lady Jones El número 6 De los Lakers La neta No lo conozco este jugador Pero parece como De las jerseys Cuando andaba ahí El Magic Johnson Pues quiero pensar Que fue su compañero Ahí en los 80 Tiene sus detallitos Y todo Pero pues las vimos ahí En el Ebay Que sí se vendían Vamos a ver cómo nos va Y también armamos Esta de los vatos locos Que ya la habíamos encargado La última vez que andábamos ahí Está bien perrona Parece como para cargarla Ahora en Halloween Watchen Ahí está El Paco El Miclo Y el Crucito Está perrona También en 100 pesitos Watchen la jersey De los Yankees Nomás como que le cortaron La etiqueta aquí Y acá tiene La Majestic Aquí abajo Pensé que era De doble lado ¿No? No, no ¿Esta en cuánto la tiene? 200 200 200 200 pesitos La de los Yankees Ah, no manches Watchen esta joyota Del Bobby Boucher Mamá Mamá De la película Icónica Del Adam Sandler Es de la M Pues se ve que no es Merch oficial Pero Qué joyota ¿Y esta? Es de igual 200 Igual 200 200 pesitos La del Bobby Boucher Nomás se está descociendo Un poquito ahí Y esta me gustaría Marcarla La neta Si no han visto Esta película Se la recomiendo Bien machinta Bien chistosa De las Palmeras Pues 200 pesitos Son como 10 dólares Como con 50 centavos Yo creo que Sí se arma Voy a llevar Esta de la de los Yankees Mire Déjale doy el ganchito Aquí lo he hecho En la bolsita Todavía me cabe Sí gracias Mire Aquí tiene Muchas gracias Sí buen día Gracias Muchas gracias Los palomos Terminamos armando Esta jersey De los Yankees Se ve dos milera La neta Por el logo Y por aquí Lo Majestic La neta Esta perrón También lo tiene acá En la manga Como pueden ver Nomás les falta La etiqueta Le falta la etiqueta Como pueden ver Pero al parecer Es como una M A la mejor L Pero pues yo creo Sin problemas Esta jersey Se vende 20 dolaritos Ahorita que están Aspirando a ganarse La serie mundial Con Juan Soto El Aaron Judge Y pues hay varios Varios jugadorcitos Perrones que llevan Pero pues ahí va el día Poco a poco ¿Cómo andas? Bien güey tú Bien bien Aquí andamos dando La vueltecita No pensé que te iba a encontrar Aquí como venden Nomás los jueves No ya no vengo los jueves ¿Ya? Es que me cambiaron los aritos Del Steve Young De las Vintage Esta perrona Esta Oh y aquí traes Todas las joyitas Oh y esta que es Del Kobe o que? Sí Tiene el 8 ahí no? Es el del Kobe El Kobe del Del All Star o que? Está bien placos Este Este de LeBron James Esta perrona De los Cavaliers ¿No? De como cuando entró A jugar con ellos Ahí Y nada más que le quitaron La etiqueta Pero ese aquí sale ¿A ver no? Ah Sí acá va La perrona Vamos a ver ¿Qué más joyitas Tiene el Heriberto aquí? Una del Steph Curry De Rosen De LeBron De Vintage Oh no Esta de los Charlottes De los Charlottes Hornets De los Blazers Ah también verdad? Del Johnson Yo creo vamos a ir armando El paquetito aquí A ver Ahorita Primero nos emocionamos Y luego preguntamos precio Ah Del Pippin Qué joyota esta Con los Blazers ¿Pues después de que se fue O antes de que se fuera A los Bulls? Creo que ya se fue Ahí se fue Después de irse De los Bulls Se fue a los Blazers Y ya se le acabó El corrido Oh está Placozona Es de Dama ¿No? ¿O qué será? Es de Dama Sí es de Dama Esta Este está bien Perrón De la South Pole ¿Este cuánto lo tienes? 800 pesos 800 pesos Este sí es 2000ero ¿Verdad? Está bien Perrón Watchen palomos Qué joyota Tiene aquí Una calaverita Y acá la SP De South Pole Bien 2000ero Qué joyota Está perrón Este Esto está perrón Nomás el size ¿Este cuánto lo vas a dar? 200 250 Dolaritos Pues vamos a empezar Para Como dice Para Quebrar el hielo ¿Y esta del Pippin? ¿Cuánto? 450 450 pesos Vamos a ver Igual y te juntamos todo Y ahorita vemos Este Es de los Charlottes No lo topo Este Johnson ¿Lo viste tú? No No te preocupes Sí, sí Vamos a brincarnos este Ahorita vemos Y esta de Lebron James ¿Esta en cuánto? 350 350 Vamos a ver A investigar estas dos Para ver Y esta del Stivion 400 De los 76ers Pesó 1500 Por todo El Bonche 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 ¿En todo el Bonche? Entonces ¿Cuánto va ahí? 1700 ¿Dólares? 2000 El chiste es vender Vámonos Recio Dos mil pesitos Estos están perrones los de Kobe Sí, porque son del 2013, ya 11 añitos Y ya me pusiste Una oferta bien tentadora Por todo el bonche Vamos a ver otra vez Esta de los Hornets Esta de los 76ers Del Young Del LeBron Del Scotty Pippen Esta es la perrona de todas Una joyita Y esta de los Chargers ¿Sabes cuánto es dos mil ahí? Dos varas Dos varas por uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Y los tenis A ver Vamos a ver ahorita Ya que andas motivado A ver que más se nos pega ¿Qué seis es este? De la South Pole Treinta y dos Perron Tiene aquí como un fierrito Justo voy a armar todo este bonchecito Entonces Dos mil dolaritos Yo creo que me va a caber toda la mochila No he agarrado casi nada Este va a ir a mil Y dos mil Ahí estamos Muchas gracias New Balance ¿En cuánto los tienes? Los andamos a un 600 ¿Qué seis son? Nuevos Un y medio Un y medio 29 y medio Mexicano Nomás los usó una vez Carmen Nos usaron En la página Dos quinientos Dos quinientos Sí 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 No tienen la agujeta? No, carnal Ahí va el Iberga Pero pues Esta agujeta Mire que no es muy Muy difícil de encontrar Ajá Y aparte no es muy Como que única El par Digámoslo Sí Món Món Gacha esto Esto lo dan 20 pesos Los Vapor Max Los ¿Cómo se llaman? Los El Plus Vapor Max Plus ¿Sabes qué es? Ahí en el Buenos Aires Están perrones Sí Ahí va a ser esto Pero es $6.50 $6.50 Creo que es de $6.50 No sé Ándale Esta es la perra Que es de la No sé Nomás no es de familia Esta perra Y esta pues es un X $6.50 Sí Va a estar mal conmigo Voy a saber qué más ropa tiene Todavía es casi todo Lo bueno es de nuestros gustos Sí Sí Arre Pues sí se arma Está perrón De todos modos Ahí Pero sí se arma Arre Esto es la neta Sí Ya todos mis calesitos Ya Pero te agarras otros Otros $30 de $20 pesos por ahí No Otra racha buena Otra rachilla Otra rachilla ahí no Es con calesitos Se fueron Todos mis pro club también Todo lo vendiste Todo todo No pues muchas gracias carnal No pues a ti Si Taperrones No la neta Estos si son para mí Si revendo pero estos si son para mí Ya te estoy levantando porque me va a ir a talonear wey caminando Es que no quería Ahí le puedes caer a los bomberos aquí también Aquí después de aquí Se pone bien ahí también Watch en esta joyota De Evanescent ¿Y cuánto tiene esta? En $70 pesos $70 pesos ¿Tienes más aquí o no más lo que está acá? Yo creo que andan una que otra ¿Una que otra ahí? A ver déjale eche el ojito Muy bien déjale eche el ojo aquí Está el Jorditan 3 La versión del 2011 Ya le falta la partecita de atrás Watch en Ya se despegó Jordan 5 Wolfgrade del 10 ¿Este en cuánto lo tiene? En $1000 $1000 pesos el Jordan 5 Wolfgrade Y acá están los del Allen Iverson Número 3 $100 pesos el banquito Banquito $100 pesos $100 pesos Ahí va Ahí va Ahí va Gracias Abre Abre Ahí va el banco Abre Ah sí, me gustó el grisecito Sí, gracias Abre Pues ahí están Pues lo vamos los Jordan 5 Wolfgrade nomás que ya son del 2010 y pues ya 14 añitos pues es muy fácil que se despeguen es la bronca pero estaban bien clean la neta regresó pero ya la vendí cuánto tiene estos gracias los palomos ahí estaban los jordan 32 pero no estaban a la venta la neta es está curioso cómo hicieron ese diseño podemos como que regresaron al 1 al 2 y al 3 y como que desde el 31 se basaron en los parecitos así como van 1 2 por eso el jordan 32 se parece mucho a jordan 2 pero como con flyknit y un poquito diferente tiene agua de horchata o de qué es ésta me da una por favor grande gracias muchas gracias los palomos ya agarramos una agüita y pues ahorita ya vamos en camino para el carro ya ahorita no vamos a ver que nos topamos aquí en el camino pero yo creo que va a ser todo por hoy amigos un punto de vez a house en uvales en cada sensación ya llegamos para así o palomo venimos ahogándonos pero colorín colorado esta chacharea se ha acabado palomos y palomos aquí va a quedar el vidito hoy la neta pues nos fue más o menos el día de hoy vinimos a agarrar colorcito está bien machín el solecito nos salieron varias piecitas vintage el compa heriberto nuevamente haciéndonos el par ahí con esas joyitas que le armamos y pues ahí se formando el día poco a poquito pues muy contento un día muy productivo mi gente pero antes de despedir este videito ya se la saben le vamos a mandar saluditos a todos los palomos que me apoyan bien machín quiero mandar un saludito para jimmy zapata hasta tamaulipas muchas gracias por el apoyo quiero mandar otro saludito para carlos m a a hasta durango quiero mandar un saludito para jesús herrera hasta ciudad juárez chihuahua muchas gracias por el apoyo y ya por último un saludito para montes montes cruz aquí del palominos ya regreso el palomino para que se pongan al tiro seguimos buscando mercados de ataque no la miro padrino ya regreso el palomino hay nomás para que compartan y comenten saludito y mucho amor para toda mi gente